Hola, que swing, menudo swing Me escupo la mano, que asco Venga coño Carrillo, que no tiene ni puta idea A Carrillo dale, bravo, bravo Que torcuato, mírale Se enrayeta, se enrayeta y no me da Hostia que se me acaba la pila Se enrayeta Vale, que, oi Bravo Tu, te lo juro que bajo Le pego una hostia a la pelota que la subo de arriba Al final